y señores y señores bienvenidos a este capítulo un catípulo más un catípulo súper interesante un catípulo que se hizo mucha investigación periodística muchas horas de investigación mucho trabajo porque el día de hoy tenemos un invitado en el podcast señores y señores tenemos nada más y nada menos él no 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 le gusta que nada más le decíamos mike así le vamos a decir en todo el episodio pero vamos a presentar cómo se debe al capitán miguel ángel gracias gracias cómo estamos muy bien mi hermano qué rollo cómo estás qué qué pasó el chico pues aquí andamos de las nubes a la tierra y al rato otra vez a las nubes oye cuéntanos por qué por qué justamente esta semana estás aquí qué le pasó a tu ahora sí a tu nave a mi nave nombre pues prácticamente el mantenimiento debido correspondiente en tiempo y forma y me dio chancita de venir acá un rato con los amigos muy bien fíjate capitán veinticinco años o sea veinticinco años bueno está es actualizado pero ya veintiséis ya veintiséis veintiséis años siendo capitán siendo capitán no de edad imagínate o sea un chavalón en las nubes oye sí es cierto que los capitanes tienen mucho pegue sí la verdad sí sí es que sí la vas aclarando que la investigación de toda la investigación que dijo isma se refirió a cinco tiktoks que vio y un este y otro podcast de youtube ya ya cuánto tienes volando mi hermano ya llevo ocho años ocho años volando ocho años no pues si bien bueno desde los diecinueve años oye ya le pegas al comercial y todo ese rollo si soy piloto comercial prácticamente los que ven en aerolínea no digo marcas no se puede decir tú di lo que quieras nadie nos puede pero sé que sé que no eres este volar y sé que no eres volar pero en un segmento este dentro de la aviación comercial que se denomina aviación ejecutiva o sea pura gente que tiene pues barro pues sí pero se podría determinar como un taxi aéreo o sea la gente que necesite transporte llevar una cosa a un lugar o cualquier requerimiento que ocupa un avión contrata el taxi y nosotros lo hacemos hay uber avión prácticamente pero con tarifa cómo se llama la tarifa este que sube 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 por el tráfico que hay la hora ah se llama a ver aquí el experto eres el experto en o sea se dice pues se dice coloquialmente que hay multiplicador pero tiene otro nombre ahorita mi perro ese perro o sea que al final te dice uno y te cobra un chingo más este o bueno pues el capítulo del día de hoy va a estar dedicado a uno de a yo pienso al suceso de aviación más famoso más misterioso y quizá sin temor a equivocarme el más documentado en la historia de la aviación algo que si ustedes van a buscar cómo se le domina cómo se le domina a ese accidente no van a encontrar como por ejemplo accidente aéreo o desaparición no hay en dónde encasillarlo porque es un avión que salió despegó y se esfumó en el aire no se sabe si cayó dónde cayó es más si uno busca el cómo se le trata a las víctimas se tiene por ahí este desaparecidos presumiblemente muertos no hay cómo encasillar este suceso aéreo vamos a hablar de nada más y nada menos y esto es gracias aquí al al buen Michael le dije oye qué hablamos hoy vas a ir al podcast qué rollo yo le yo le propuse algunos temas y él me y él me dijo vamos a hablar del 370 de malasia entonces para eso es un suceso que pasó hace poco fue en el año 2014 está fresquecito de alguna manera por ser tan pues cómo decirlo por ser tan reciente pues cuenta con muchísimas pruebas con muchísimas cosas con muchísimos controles y es lo sorprendente este vuelo que no se ha encontrado ya este siendo 2023 las familias siguen pues en espera y quizás todo el mundo de la aviación y todo el mundo en general sigue en espera de saber qué chingados pasó con ese avión vamos a dar un recorrido desde el chisme o sea se los hechos las posibles causas y vamos a terminar con teorías conspiranoicas que hablan incluso de que alguien lo encontró navegando en google maps así nos vamos a ir así de bien basta del yo me lo topé el otro día fui yo así que hoy no no tenemos alcohol facebook no tenemos alcohol youtube es agua agüita es electrolite y este es el power de mike tenemos que levantar la copa hacia el señor mi mike hacemos nuestro brindis coman frutas y verduras muchachos iniciamos nuestro episodio y y y y y y ¡Suscríbete! Los hechos aquí, Mike Te vamos a hacer de repente No crees que va a ser examen, sino Yo vengo listo para todo Aquí el rollo va a estar Que te vamos a hacer algunas preguntas Muy técnicas Y también en el caso de que creas que se debe Añadir algo Me digas, ¿sabes qué? Cállate a la verga Es que creo que Realmente la mejor manera de entender Un suceso tan misterioso Como la desaparición de un avión Que ahorita vamos a ver Que crean 200 personas o algo así Sí, 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 piquito Y entender cómo entran en el radar Qué pedo y todo eso Pues es de la mano de alguien que sepa Es su vida diaria El pan de cada día Entonces va a ser algo Que para él va a ser Muy fácil de explicar Por eso lo trajimos para este episodio No se contó en más de 100 episodios Para contarlo el día de hoy Nos remontamos a la siguiente fecha 8 de marzo Del 2014 Un día normal En el aeropuerto De Malasia Todavía muy rutinario Son lugares muy rutinarios Chinga de gente Chinga de huelga Chinga de culos Tot, 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 tot Un rutinario ¿Qué pasa con las rutinas? Las rutinas nos hacen Ser muy susceptibles a los errores Hacer algo tan repetitivo Y que haya fallas a veces tan repetitivas Nos hace creer que todo está bien Señora, no puede pasar con su pinche botella de agua De tres litros No mames Ya, lo mismo de siempre Sí, 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 sí O sea, por ejemplo Alguien que Por ejemplo Que maneja motocicletas Que No entra en la neutral Rápido Pues es algo Hasta cierta parte Es una falla normal Pero Quiere indicar que algo no está bien Con ese motor ¿Vale? Pero uno lo deja así Y sigue funcionando Es el problema Con estar tan habituado Con las rutinas Con las fallas rutinarias También que existen Y te puede llevar a desencadenar Unas negligencias impresionantes El día de hoy También quiero que hagan Este Función de Sherlock Holmes O sea Que vayan agarrando el pedo Que pongan atención Aquí Paquita Que De repente se le va Se le va el pedo Yo sé que hay más gente así Pongan mucha atención Porque al final Va a estar muy interesante Si eres muy distraída Si eres muy pinche distraída Luego estamos contando las historias Y nomás veo en tus ojos Que estás como desarmando El pinche mundo Y no estás poniendo atención A ver, no Sí, sí pongo atención Pero es que estos Hablan cosas luego bien técnicas Y tú Debes de conocer Que yo soy una persona Que Pues no tiene tanto Mundo pues Entonces Necesito asimilar Mi ardilla cilindrea Necesita separar Entonces estoy como Y ya de repente Ya van como tres capítulos adelante Y tú ya me quedo en el primero Entonces Muy normal No pasa nada Ok, ok Ok, entonces Regresamos 8 de marzo 8 de marzo 2014 Ese no es el día de la mujer Sí, pero no lo quise mencionar ¿Por qué? Porque después van a decir Ah, por eso hubo ese pedo Y así Comentarios misóginos Wey Maldito machista ¿Por qué no lo quieres reconocer? Oh wey A ver O sea Fue un día de la mujer Gracias 227 pasajeros 12 tripulantes Y en un Boeing Triple 7 O sea Todo lo malo pasa en Boeing ¿Por qué? ¿Por qué hermano? O sea Pues es curioso Cómo se han ido Dando ciertos detalles Algo que comentabas Al principio De la rutina Cuando se vuelve malo En la aviación Nosotros lo llamamos Complacencia Es muy importante Que la tripulación Y los pilotos Nunca caigan en algo Que se llama complacencia Porque ningún vuelo es igual Ninguna operación Va a ser igual Y a veces Dado a la rutina Que ya conoces el avión La experiencia Dices No, pues ya Ya me la sé Pero es error Incluso hasta que no Charchargo bien Dices No, pues nada más Hazle sí Y ya sabe Y perdona mi ignorancia Porque yo también Estoy en cero En este tema ¿Cuál es ese avión? O sea Así como que lo comparemos Con autobuses Paquita Para entender más o menos O sea Digamos que Un guajolotero Es un A320 El A320 Es de la competencia Es un Airbus Pero Tiene menor capacidad Que el Boeing 777 El Boeing 777 Es un avión Muy moderno Con una capacidad Dependiendo de la configuración De la aerolínea De entre 300 Y 400 personas Tiene un rango Aproximadamente De vuelo De 14 15 horas Continuas de vuelo Y generalmente Lo usan Para rutas largas De más de 6 horas Es un avión Desarrollado En los años 90 Por ende Tiene una tecnología Muy muy actualizada Y luego Y luego Si es una chingaderota De avión ¿No? Unos 70 metros De longitud Aproximadamente Nosotros Nos vamos más Con el peso Ese avión Aproximadamente No recuerdo El dato Exacto Pero tiene Un despegue Máximo De 170 toneladas Entonces Pues a comparación Por ejemplo Un autobús ¿Cuánto puede pesar? Unas 7 6 toneladas Ahora 170 Pues si es Considerable ¿No? El tamaño Ahí está Y como Como estábamos Agarrando El hilo Pues todo lo malo Todos los accidentes En Boeing O sea Sí en Boeing Aquí es lo que Hay un factor Que yo también He estado investigando Por Por hobby Es que Boeing tiene La Presión Económica Con todos los sucesos Globales Que han pasado Los fabricantes De aviones Son afectados También Entonces Debido a las presiones Económicas Que se han suscitado Pues le pega A la empresa Y por abaratar Costos de operación Con sus informáticos Sistemas Todo Pues llegan a generar Cierto tipo de errores Lo que ocurrió Con los Boeing 737 MAX Que tenían Un código erróneo En su sistema De operación Del autopilot Que detectaba El ángulo De ataque Muy alto Y hacía Que entrar En pérdida Pero los pilotos No les dieron El entrenamiento Correcto Para poder Solucionar Esa falla Y pues se cayeron Dos aviones Casi seguido De hecho A la actualidad Los Boeing 737 MAX No están Permitidos volar Y son pérdidas Millonarias Para el fabricante Y para las aerolíneas Por lo mismo Ya te andabas Empezando duro O sea Y es que si me acuerdo Recientemente De ese pedo Que hubo con Boeing Dos accidentes Casi consecutivos En un avión De última generación Que no tenía Por qué Es correcto Pero la versión Anterior Ese avión No quisieron Invertirle Con la cantidad Correcta De informáticos Entonces No se percataron De ese error Era una falla Era una falla Del sistema De navegación No mecánica Se convertía En mecánica Al momento De la información Que detectaba Que computaba El autopilot La transmitía A las superficies Móviles Del avión Generando la confusión Para el mismo autopilot Para los pilotos Y pues para el avión Si era ahí Un pedo pues De configuración Quizá no Puede ser Que cabe destacar Ahorita comentaste Por qué Boeing Ahora sí que También influye mucho Las aerolíneas Los aviones Más vendidos Son Boeing y Airbus Pero Así como puede pasar En un Boeing Puede ser un Airbus Casi generalmente Va a depender De muchas cosas Quizá puede ser Que los accidentes Ocurran pues más Hay porque hay más Puede Puede ser Puede ser Una teoría también Puede ser Pero bueno Como dice El buen Mike Este Un triple siete Está destinado A vuelos largos El vuelo Que iba a salir De Malasia Iba a Pekín Seis horas de vuelo ¿Vale? 227 personas 12 tripulantes Los pilotos Y todo ese rollo Todos los pasajeros Subieron al avión Ya saben Los que van a hacer Los que documentan Maletas Y todo ese rollo Te van subiendo Y todo Pero ¿Cuál es el proceso Que debe seguir La tripulación El piloto Y toda la banda Para subir? ¿Hay algo específico Que tengan que hacer En el transcurso Del camino Algún chequeo? Pues es que aquí Fluyen muchas cosas Porque todo va segmentado Hay una responsabilidad Por ejemplo Del personal en tierra Hay una responsabilidad Del personal de tráfico Del aeropuerto La responsabilidad De los pilotos Y trabajan en equipo Para que cada quien Cumpla su responsabilidad De sus acciones Y todo fluya Si nos vamos muy general Pues bueno Está desde que ingresa El pasajero A su documentación El personal de tráfico Escanea Sus documentos Escanea Lo que es Su equipaje Posterior a eso Pasan La cantidad De equipaje Y peso En pasajeros Que lleve el avión Para el personal En tierra Debido a Bueno El personal de tierra Se dedica A saber Cómo van a poner Las maletas En qué lugar Del avión Cuánto peso llevan Combustible Y todo eso Lo pasan a los pilotos Para que tengan Un manifiesto De lo que se lleva En el avión Ya que los pilotos Revisan el manifiesto Dan un chequeo General al avión Mientras que El que baja A checar el avión Se queda dentro De la cabina Programando la ruta En el Vamos a ponerle GPS Su nombre correcto Es FMS Pero pues bueno Ahí guarda Los datos De donde sale A donde va Los tramos En la ruta La altitud Velocidad Combustible Y una vez Que ya tienen Todo eso Ya bien estructurado El capitán Le da la instrucción A los sobrecargos Que puedan Abordar los pasajeros Es muy general eso Pero es El Pues el ¿Cómo se puede decir? La secuencia Que se lleva ¿No? Sí Es que este dato De Que nos platica Mike Es muy importante Porque Ya en las Investigaciones Posteriores Pues empezó A investigar Desde cómo Subieron Desde cuando Él habla Que dice Ya nos vamos A la chingada Que Si le temblaba La voz Y andaba nervioso O sea todo eso Empezaron a estudiar Entonces esto es Muy 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 importante Lo que menciona Mike Porque recuerden Que ahorita no estamos En el chisme Estamos en los hechos ¿Vale? Puro hecho Y después puro cohecho ¿Va? Vale Ok Entonces A las 12 De la noche Con 26 minutos Ya estaban todos arriba Todos los pasajeros ¿Vale? A las 12 Y 41 Para arriba Ya Volando Todo normal Quiero hacer una pregunta Mike rápido ¿Qué es el cross check? Yo siempre escucho Que dicen Cross check Efectuado ¿Qué es el chingado Cross De esa madre? Bueno Hay algo que en la aviación Se llaman call outs Los call outs Es una forma De verificar De cantar Lo que está haciendo La tripulación Tanto como pilotos Como tripulantes De cabina Por ejemplo En mi caso Que soy piloto También hago Cross check Con el capitán Dependiendo del avión Es verificar Que la lectura Del instrumento Como van Generalmente De backup Tanto del lado Derecho Como el izquierdo Siempre llevamos Doble todo Que yo siendo El que va En el lado Derecho Verifique los instrumentos Del lado izquierdo Que funcionen Correctamente Y el capitán Que va del lado izquierdo Verifique los del lado Derecho Y así podemos tener Una mejor referencia Debido a que si siempre Tienes el instrumento Enfrente Pues entras En la complacencia No pues si funciona Si se mueve Pero no estás Viéndolo detalladamente Entonces cuando tú Cambias la perspectiva Y volteas a ver Al que está lejos De ti A un ángulo Distante Te das cuenta Que si funciona En el caso De los pilotos En el caso De las sobrecargos Los aviones Tienen algo Que se llaman toboganes Hay balsa tobogán Tobogán Que sirven en caso De una evacuación Como los aviones Son muy altos Generalmente son Tres, cuatro Hasta siete metros De altura Necesitan Verificar Que los toboganes Estén armados En el momento Correcto Pero no es lo mismo Que si Yo lo armo Y ya me quedo sentado A que si yo lo armo Y verifico Si tú lo armaste También por ejemplo El de tu lado Y tú verificas el mío Ok entonces Digamos que el crosscheck Es precisamente No entrar en complacencias Bueno Aquí explica lo que Como cuando decimos No andes cuidando Lo que hace el vecino Y enfócate en lo tuyo Aquí sí Cuida lo que hace el vecino Para ver cómo está Porque aquí vamos Todos juntos Se lo lleva la chingada Al vecino Te llevó la chingada A ti Y curiosamente A pesar de El crosscheck Que se realiza Habitualmente Tanto en la sobrecarga En los Tripulantes de cabina Cuando abren la puerta Hay veces que se activan Los toboganes Porque no los desactivamos En el momento correcto No hicieron un crosscheck Correcto O se les fue la onda O generalmente es el novato La novata que va entrando Al avión Y abren la puerta Y se activa el tobogán Una manera divertida De bajar Ok ahí vamos 12.45 de la madrugada Ya del día 9 Cualquier pregunta que quieran hacer Hagan en caliente Porque estoy seguro Que es una pregunta Que harían del otro lado De la cámara Ok Y aquí está el mic Que vemos que sí pasó Con 10 la escuela Entonces 12.45 Vería del otro día No, no, no Todo fue el 8 de marzo Ah, ok Eso es a primeras horas Del 8 de marzo Ajá A los 26 minutos O sea A las 12.26 Estaban a bordo A las 12.41 No despegan Y llega un momento crucial En el vuelo O sea Todo iba normal No, sí Es que no es Un sándwich O algo Deja que Mike diga ¿Soy su pepitán? A ver sí Mike Por favor Este es el vuelo Este es el vuelo El malasio a 3.70 Sí Exacto ¿En inglés o en español? Ah En inglés Mike ¿En inglés? ¿Por qué sí? En pequinés En malasio En malasio No, generalmente Se dan los parámetros Bienvenidos a bordo Soy su capitán Miguel Aguilar Bienvenidos a bordo Este es tu capitán Este es tu vuelo 3.70 Con destino a Beijing El vuelo Es para relajar Es aproximada 6 horas En la ruta Y disfruta tu vuelo Bienvenidos Ok Ok Ya me empecé a poner nerviosa Como si de verdad Yo estuviera ya Es que a mí me da miedo A mí también No me digas eso Tranquilos Tranquilos Es para entrar en calor Ahorita voy por las pinches maletas Paquita Para que lleves una aquí al lado Y en el episodio Y te sientas ¿Cuál es tu...? Despegamos ¿Cuál es tu momento más nerviudo En el vuelo? ¿En donde hay más tensión O donde me agarra más el nervio? Sí, más ahí Ándale Yo siempre he considerado Que el momento más crítico Bueno, de hecho es el momento más crítico El despegue El despegue es lo más crítico Porque influyen muchas cosas Primero Pues vas más pesado Llevas combustible para la ruta Van todos los pasajeros Maletas Después Las condiciones Si está lloviendo Si hay baja visibilidad Si aunque esté despejado Después entra lo que es la longitud de la pista Y lo más crítico Más crítico es Al momento de empezar la carrera de despegue Pues van los motores a su máxima potencia Por lo tanto Es el traslado En que el avión no se mueve A que se empieza a mover Pero desde que se mueve Necesita generar sustentación Y los motores generan esa sustentación Y si llegara a fallar uno En el momento que no ha generado sustentación el avión Pues no vas a tener control de él Porque vas muy lento Vas apenas a despegar Y es ahí donde puede Pues generar un problema Entonces el momento más crítico es el despegue Donde puede fallar todo Donde te puedes quedar sin un motor Y como vas lento Vas bajo Vas pesado Pues tienes que tener la capacidad De aterrizar el avión Con esas características Entonces ahí es donde tú sientes pelos Pues ya cuando cruzamos los 10 mil pies Ya te relajas Y ahora que me pongo a reflexionar Si cruzamos los 10 mil pies Ya pasó el segmento del despegue Ya me relajo O sea todavía Antes de los 10 mil pies ¿Va despegando? O sea se cuenta como despegue El despegue se divide en cuatro segmentos Uno que es la carrera de despegue Cuando lo rotas Y empieza a levantarse Y genera sustentación Subes el tren Y cuando llegas ya a crucero Entonces ¿La velocidad que de 700? Sí Bueno es cuando ya nivelas el avión A la altitud que vas a volar Ahí prácticamente la fase de despegue y ascenso Se concluye Y empieza la fase de crucero Y ya vas tranques Pues ya vas tranques Porque ya autopilot Y el avión va solito Ya nada más vas vigilando los instrumentos Que digamos que en este caso De Malasia a Pekín ¿Cuál sería la altitud A la que más o menos Un vuelo de estas características Se llevaría a cabo? Pues exactamente No sé cuál fue la de ese vuelo Pero por lo general Los aviones comerciales Vuelan entre 30 mil Y 40 mil pies de altura Que vienen siendo entre 10 Perdón entre 11 y 14 kilómetros Que si es la pata de Paquita Serían como 80 mil ¿No? Depende del pie No es del tamaño Sí Depende de la pata 35 mil pies más o menos 35, 36 mil pies Sí que estamos hablando De unos 13 kilómetros Del suelo Entonces gente Para que vayan dimensionando Lo que desapareció O sea No puedes perder algo así O sea No mames O sea Como 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 responsable O sea No hablo de De los pilotos Sino como aerolínea Como gobierno No puedes perder A 220 cabrones Más tripulación Y un avión de esas dimensiones No se ha encontrado El avión hasta hoy O sea Imagínense Está Qué cabrón Pero seguimos En el hecho 12.45 No Ya 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 íbamos En la 1.19 Que ya Estábamos entrando Entre el espacio aéreo Entre Malasia Y Vietnam Ok Yo Pues también Andaba perdida En geografía ¿Verdad? Pero aquí Les voy a mostrar Cómo está el pedo Más o menos El primero Este lado Aquí está Malasia Ok Ahí estamos viendo Aquí está Vietnam Que despegó de Kuala Lumpur ¿No? El avión Que es la península De Malasia De Malasia Ahí estamos viendo Un pequeño mapita Con el plan de ¿Qué sería eso? ¿El plan de vuelo? No, no, no Esto La ruta La ruta Lo que es la azul Es la ruta Que iba a seguir el avión Ok Pero sí Estamos hablando Más o menos Enfóquense nada más En lo azul O verde Que no sé qué sea Es azul Enfóquense nada más En esta línea azul Ok Que sería como Desde que despegó A que empezó a entrar En el espacio En el espacio aéreo De Vietnam ¿Estamos hablando De qué? ¿Una hora? Menos Menos Estamos hablando De unos 40 minutos Ok Que es A la 1.19 Que fue el último contacto Entre el espacio aéreo Entre Malasia Y Vietnam ¿Vale? Ok Y iba para arriba Para China ¿Ok? Para China Ok A ver Mike Aquí más o menos Pues tú Tú sí le vas a agarrar Más el pelo No, esta es la ruta Que iba a seguir Sí Es ruta derecho Para arriba ¿Vale? No Al norte No era un vuelo Que muy así Muy difícil O sea Era rutinario Para ellos Yo creo que hay vuelos Más complicados Aquí en México Porque como tiene México un chingo De montañas ¿No Mike? Las cordilleras Eso Ese factor es muy importante De hecho No es porque sea mexicano Ni por darme las del mejor En general Pero los pilotos mexicanos Son los mejores considerados Para volar a nivel mundial Por el tipo de orografía Que tiene México O sea Es potencia en México En pilotos En pilotos Sí Una porque somos pocos Y las condiciones Tanto de la estructura De la aeronáutica En México Y la orografía De la geografía Del país Hacen que tengamos Una pericia extra Que en otros países No se tiene Sí Es como un brasileño Que crece jugando En la tierra Va a ser mejor Que un vato De Inglaterra Que creció jugando En el pasto Es como Checo Pérez O sea Checo Pérez Le daban llantas De la basura Y los baches En Jalisco Lo ponían a competir Con un Zuru Pues llegó a la Fórmula 1 Le prestan un Ferrari ¿Qué trae ahorita? No sé De Red Bull ¿Quién sabe qué usa? Bueno Red Bull Viene con Honda No sé No sé qué carro traiga Pero eso es lo que Quiso decir Mike O sea que los ponen En las rutas más complicadas Con los aviones más culeros Pues como dato Nice to know Que se le conoce Los pilotos mexicanos Son muy solicitados En Medio Oriente Y en China Porque China También tiene características Muy similares El país como México La orografía Las elevaciones Y son muy solicitados Hay muchas entradas Para pilotos mexicanos En China Si quieres llegar vivo Tráete un mexicano Prácticamente Porque si también Hay un polecinta Pues que pobre de los chinos Porque el problema De los pilotos chinos Es que no hablan muy bien El inglés Si de por sí uno Como mexicano A veces titubea con el inglés Los chinos Que para entenderles chino Y entenderles otro idioma Es muy difícil Oye Mike Y cuando las murras Ah no sé Eso es más adelante Eso es más adelante Son preguntas que van a ser Más adelante 1 y 19 Es la última vez Que hubo conexión Este Del triple 7 Y de En este caso Del capitán Donde ahí Otra vez Mike Tú debes sentarte En media Entre el espacio aéreo De Malasia Y de Vietnam Los de Malasia Le dicen ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga amigo Ahora conéctate Con los de allá Ajá Y ahí Se hace un cambio Pues como para seguir En ruta ¿Cómo está el rollo? Haz de cuenta que En todo el mundo Hay algo que se llama FIR F-I-R Esos FIR Delimitan sectores Hagan de cuenta Que es como un rectángulo En donde dentro De ese rectángulo Hay sectores Que corresponden Al rectángulo principal Pero cuando tú Vas a salir De un país O vas a internarte En aguas internacionales O vas a dejar Los sectores Que conforman Ese FIR Cambias a otro rectángulo Por así decirlo A otro FIR De otra zona De otra región Y te vuelves a ingresar A otros sectores Entonces el vuelo Cuando sale del FIR De la zona De Malasia Para entrar al de Vietnam Fue ahí donde se pierde La comunicación Y el contacto Del avión Sí O sea Hay una grabación Que dice O sea Que ya estamos aquí Todo el rollo Y les dice Creo que Buenos días Y se desconecta Y pues El avión Con destino A Pekín Estaba programado Para llegar Más o menos 6.20 Pues no llegó Esos son los hechos Eso es lo que estoy contando Ahorita Es lo que sabía La gente En ese momento Entonces El FIR Que dice El de Vietnam Nunca lo recibió No llegó Ahorita vamos a Sí porque hay una grabación Pero de hecho Los de Vietnam Decían No A mí nunca me dijeron O sea Ya vamos a entrar Más adelante En todo este pedo De la negligencia De la rutina De que para todos Es normal Que en esas zonas Mike Se comentaban En varios artículos Dicen Que cuando entras De una zona a otra Hay ocasiones Que se pierde Un poco La señal Sí es correcto Es que aquí influyen Varias cosas Y lo sorprendente De este caso Es que tú Al ser aerolínea Tener una ruta Ya establecida Con una autorización Tanto De autoridad Gubernamental Pues ya Por donde vas a pasar O sea El avión Donde va a ir Toda la ruta Ya tienen conocimiento Por el plan de vuelo Y hay veces Que por el Alcance De las comunicaciones Y el alcance Del radar Hay zonas Que no te escuchan O no te pueden ver Con el radar A mí me ha pasado Varias veces Que nos hemos quedado Hasta 200 millas Sin comunicación Y sin navegación Y ajá Es muchísimo Obviamente hay protocolos Hay procedimientos La aviación es perfecta Bueno casi perfecta Porque el factor humano Es quien hace Que se caigan los aviones Pero la aviación Como tal Quitándole a los humanos Es perfecta Porque para todo Hay algo Hay una resolutiva O sea Cualquier cosa Que te imaginas Cualquier cosa Se puede resolver Hay un protocolo Para eso Ok Bueno Entonces Esto es lo que sabía Lo que conté ahorita Es lo que sabía La gente En la mañana Del 8 de marzo ¿Quiénes? Pues la gente Que estaba con sus cartelitos Welcome Patricio Y Patricio nunca llegó ¿Me entiendes? Víctimas O lo que se cree Que son víctimas Porque como les decía No se puede encasillar Es Desde niños De 2 años Hasta Más Longevo Que era De 78 años De todo Gente que iba En plan de negocios De vacaciones Hasta unos monjes budistas Andaban ahí O sea De todo De todo Había ahí Y esto que les conté Ahorita Es lo que se sabía Hasta las El avión estaba Para llegar A las 6 y 20 Y eran Las 8 de la mañana Y hasta las 8 de la mañana Salieron a dar Un comunicado de prensa Diciendo ¿Se acuerdan del avión? Sí No sabemos Donde está Después de 2 horas Que tuvo que haber Llegado del avión Estaban comunicándolo De manera pública ¿Qué pasó Todo ese tiempo? ¿Desde en qué momento Se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron Los protocolos Que tenían que seguir? ¿Qué no hicieron? ¿Qué pasaron por alto? ¿Se pudo haber evitado? ¿En algún momento Que el avión Se fue del radar? Lo vamos a conocer En el siguiente episodio Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Mira, Paquita Ya está haciendo Piches ojos De huevo Cocido, güey Gracias a Fernando Paquita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues todo me lo estoy imaginando Y estoy preocupada Porque es que mira A mí se me... Ah, sí que los puntos De vista de Paquita Siempre son muy buenos Dice Estoy preocupada, güey Patricio no llegó Patricio no llegó No, es que mira Sí, estoy pues intrigada Porque pues por lo que escucho O lo que tú estás diciendo Mike, ¿no? O sea, la única manera De que la aviación falle Es porque pues un pendejo Estaba ahí arriba, ¿no? O sea, alguien no lo supo Hacer bien, un humano Pero ya escuché Yo pues totalmente Obviamente desconocía Todo el tema este De que el Boeing Y quién sabe qué tanto, ¿no? Pero ya después Agarré el pedo Dije Ah, es como en las motos, güey Me estabas describiendo Una moto tipo crucero Que pues es la chida Pa'l viaje Y una moto naked Por ejemplo, ¿no? Que pues es ahí más o menos, ¿no? Entonces dije Ah, pues lo mismo pasa Con los aviones Entonces me estás Yo te entendí Que el Boeing Es un avión muy grande Sí Ajá Entonces, ¿cómo no encuentras Una madre de esas? Es lo que todos estamos Porque a ver Supongamos que cae en el mar Que ya Hubiera caído por allá Supongo que Esas naves Pues están tan controladas Es como Como hoy en día Traer un GPS En tu carro O en tu motocicleta Vamos a caja negra Ajá Que cae Donde caiga Y a los pocos meses Pues de todos modos Se va a identificar En los radares O algo debe de flotar Si cae en el agua Algo debe de flotar Y si cae en tierra Algo se debe de ver De acero Ajá Y no Pues no Paquita Por eso siguen El chisme Está buenísimo Está buenísimo Entonces yo me quedé Súper prendido Con esta historia La verdad Ajá Seguimos Ya contamos el hecho Vamos Pues ahora sí Con el chisme ¿Por qué digo con el chisme? Pues porque A pesar de que dieron Tantas investigaciones Tantas vueltas Tantas culpas Al final Nadie asumió la culpa Y el avión no está Ok Ojo ¿Qué fue? ¿Qué es lo primero Que pasa cuando Un avión Desaparece del radar Y no hay comunicación? Recuerden que veníamos Bien ciscados Del 911 Lo primero que se piensa Cuando desaparece Un avión del radar Terrorismo Por ahí le dieron primero Dijeron Valió madre Este avión Lo secuestraron Lo secuestraron ¿Cómo llegaron A esa conclusión? Y eso es Aquí donde vamos Que no estamos Tan seguros Como creemos Que estamos Resulta que En el avión Iban dos güeyes Con pasaportes Falsos Y esos güeyes Para acabar La de chingar Eran de nacionalidad Iraní O sea Tiene todo El complemento Es como Si tú besas Un vato morenito Mexicano O sea Tenían todo El complemento Para decir Son terroristas ¿Vale? Habían desaparecido Habían que no Estaban en el radar Dos güeyes Que se infiltraron Quién sabe cómo Chingados En un aeropuerto Bien O sea Bien Podemos decir Casi de primer mundo De primer mundo Con dos pasaportes Falsos ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegas Con un pasaporte Falso Hasta el avión? Todo eso Se hizo Hasta las Investigaciones Y les dijeron A los que A los que Se encargan De checar Los pasaportes Güeyes Qué pedo Cómo es posible Y saben Qué dijeron No Pero es que La neta Es que Los que revisan Las maletas Ni revisan bien Y se hizo un cagazón Porque empezaron A decir Que Quien Revisaba Las maletas Ahí en el ¿Qué es? Rayos X Sí se revisan Por rayos X En inspección física También Y más es un vuelo Internacional Que decían Que nada más Las veían así Por ocho segundos Pasaba la maleta Y que eso Ya era su chequeo Que puede ser Que parecía Pero quién sabe El caso es que Tenían que apurarse Porque el vuelo Tenía que estar puntual Entonces ahí fue Una echadera De culpas En qué momento Se descarta La posibilidad De un secuestro De terrorismo Pues se descarta En el momento De que Ya eran las ocho De la mañana Este Y no había Habido Contacto De parte De los terroristas Ni tampoco Algún atentado Entonces no tenía sentido Entonces dijeron No pasó nada No es No ha pasado nada No es Oye pero ¿Qué tal si Si lo secuestraron Se lo llevaron A algún lugar En tierra Y luego Lo tienen ahí Lo desmantelaron Y está En el Y luego Se lo vendieron A México Y AMLO Lo vendió Ahora Pues No se ve tan descabellado Ok Ahí Eso es Fíjate Va a haber varias O sea Esta es una posibilidad Por culpa De estos dos güeyes Ya después De alguna manera Se comprobó Que lo único Que estaban buscando Estos dos vatos Iraníes Eran Asilo político Nada más Estaban huyendo Pues Son eran terroristas Ahí está de nuevo El ser humano Juzgando nada más Por la nacionalidad Por los hechos Los hechos anteriores Perdón Bueno y porque Para desaportes falsos Güey O sea Si te da en que pensar Ah pero Habían sido falsos rusos Peor tantito Un falso francés No fíjate que Si hubieran sido falsos No hay cuidado Si hubieran sido falsos rusos Entonces si diría Ay güey Si lo tienen los rusos Los rusos Ok eso fue Lo primero que Esto pasó Ok Pero después dijeron No no pasó Porque no hubo putazo Y no hubo Acá Pero De que Que onda aquí tenemos A dos tres razas Quiero Tanto O quiero esto ¿No? Entonces bueno Este es Aún así Como no se ha comprobado Lo contrario Sigue siendo Una de las posibles causas Oye pero Mike También en cada vuelo Como esos Hay un oficial De policía encubierto Generalmente Se tomó Desde el 11 de septiembre Que fuese Una persona Con autoridad Para hacer Presencia Prácticamente Pasar de incógnito Como pasajero Y cualquier intento De secuestro Terrorismo O agresión Al avión Pues pueda Tener como Controlar la situación Que a final de cuentas En un vuelo Que vas a 36 mil pies de altura Pues no puedes hacer mucho ¿Verdad? Pero si puedes Avisar Y tener más control ¿Te ha pasado algo así Fuertes O alguno de tus Compañeros cercanos? ¿En base al terrorismo Y todo eso? ¿En base como que Alguien haga de pedo macizo Un terrorismo Pues está muy cabrón Pero si ha pasado Pues cuéntanos Aquí en México Por las circunstancias Del país Y ideologías políticas Demás No es muy común Que alguien quiera secuestrar En el 2010 Recuerdo 2009 Intentaron secuestrar Un avión de Aeroméxico Pero el Tipo que lo hizo Se puso cuatro latas De Jumex Con tierra Representando una bomba Y no sé Qué quería pedir A cambio Entonces Este es como Lo único que ha vivido En la historia De la aviación México ¿No? De un intento De secuestro Pero pues por ejemplo Para eso valemos verga Así que Cuidado señora Si su hijo un día Le dice Mamá ¿Me puedes traer Cuatro jugos? Y trae ya Esas cebollitas Que avientas en el piso Ay no me van a dar Lo que quiero Güey un pedo De esos que vienen En bolsa Güey Y que los avientas Y explotan Entonces Por ejemplo Estados Unidos Países de Europa Pues tienen intereses Y conflictos políticos Muy cañones Que hay una serie Muy famosa En Amazon Que intentaban Secuestrar un avión Alemán Precisamente Los musulmanes Pues por todo Lo que había hecho Hitler ¿No? Con ellos Con los judíos Y en venganza A eso Después de tanto tiempo Pues querían estrellar El avión nada más Para que vieran Los alemanes Como se sentían Oye ¿Tú si ves que El presidente De la nación AMLO Que él viaja En vuelos comercial ¿Lo ves factible? ¿O sea ¿Te convence el rollo? No quiero ser grosero Pero es una completa Estupidez O sea Es algo que ¿Cómo permites Exponer a la autoridad Máxima del país Al representante Del país A cualquier Circunstancia ¿No? O sea Pudiese haber un descontrol No estoy a favor De él Ni nada Pero como tal La El símbolo presidencial Que es el presidente Pues no puede arriesgarse Por eso tiene que tener Su comité Sus medios de transporte Pues por seguridad De estado Prácticamente Y es que Perdón que te interrumpa Mike Pero es que hasta Los arriesga a ustedes A todos Sí es correcto Imagínate yo me subo al avión Y se sube alguien Que no quiere AMLO Y si voy yo volando Yo sí me estrello con él Sí o sea Sí Por fin voy a acabar Sí o sea Imagínate Solo hay que pensarlo tantito Yo voy de vacaciones Con mi familia Y de repente Pues AMLO Adelante de mí Ah que chido la foto Pero a lo mejor Hay alguien loquillo Que de plano Sí la quiere hacer de pedo Y pues ya me voy yo ahí También entre las patas Y mi familia No y si muere el presidente En esas circunstancias ¿Qué pasa con el país? O sea es un protocolo Bien cañón ¿Qué pasa con el piloto? Con el piloto Sí Está cañón Sí es cierto No lo habíamos visto De esa manera Entonces AMLO Hijo No sé O sea no te vuelvas A comprar un avión Recompra el avión No O compra todos los boletos De un avión No Que rente el taxi Ándel que nos rente a nosotros No pero es que Es una completa estupidez En ese tema Por ejemplo Estados Unidos Tiene dos aviones iguales Con un sistema armamentista Con una tecnología impresionante Y aún así les costea O sea es el presidente Y aquí en México Se supone que se vendió Pues por el costo de operación Que hay que ser más Este Puedes ahorrar en gastos ¿No? La austeridad La austeridad Entonces Ahí anda un chico Un piloto Llaman Mike Que dice que Yo necesito un avión Vamos a poner a cancelar Aquí está Ese Mike gana Doscientos mil pesos En la mañanera Tú wey El Mike La vilchis Pues aquí vemos Como este chico Se puso a hablar Del principio A ver Regresamos Wey De ciencia ficción Muy así Que resulta Que hubo unos hackers Que se metieron Al sistema operativo Del avión Que lo hicieron fallar Desconectarse Y pues ya El piloto Pues no tenía Cómo navegar Pues ya no tenía Pues nada Ahí como para guiarse Y que el objetivo Era tumbarlo A través De un hacker Qué tan complicado Es hackear el sistema Si lo hizo rápido y furioso Es que es un 50 y 50 O sea sí Les explico así Brevemente también Todos los aviones Ya modernos Que estamos hablando De los 90 A la fecha Empezaron a desarrollar Un sistema Dependiendo del fabricante Que es conocido Como ACARS El ACARS Es un sistema Satelital De automatización Digital Que permite Por ejemplo Todos los aviones Comerciales De Airbus Boeing Están monitoreados En tiempo real Constantemente Tanto por la aerolínea Como por el fabricante Por ejemplo Vas Una ruta A México Madrid Vas en el 787 Boeing O vamos a cambiar Un poquito Vamos en un Bueno es que esas rutas Las hace otro Boeing 747 Vamos en un 340 En un 350 En un Airbus 350 Vas en medio Del Atlántico Vas en medio Del Pacífico Dependiendo de la ruta Y te empieza A alertar el sistema Que tienes Una falla En el sensor De temperatura Y presión Del motor Número 2 Entonces El fabricante Y la aerolínea Lo conmutan Entre ellos Mandan el reporte Al piloto En tiempo real O sea El avión va volando El avión nunca deja de volar Y el avión O sea Está en el aire El piloto lo confirma Le da enter Al FMS Y al Macdu En este caso El sistema Del fabricante Lo resetea Desde tierra Resetea el avión Y el sensor Se resetea Y ya no falla O sea Si aplican La de Resetealo Ajá Si prácticamente Desconéctalo Y vuelve a conectar Uy Quita el enchufe Y vuelve a hacer Así que del wifi Entonces el piloto Que es lo que hizo Vio la alerta Lo monitorearon Confirmó Y se le quitó la alerta Porque desde tierra Configuraron nuevamente El programa del avión Mediante satélite Y se arregló la falla Entonces es factible Hackear un avión Desde tierra Entonces ahí puede Entrar la duda Pero la otra parte Es que si no hay Una autorización previa O no hay un registro Previo en tiempo real Del piloto Pues en tierra No lo pueden realizar O sea Es una comunicación De dos vías El piloto lo detecta Lo confirman en tierra El piloto lo confirma Y lo resuelven Entre los dos O sea Que me estás diciendo Que el piloto Del 3 Del vuelo 370 De Malaya Malaysia Airlines Pudo haber sido Víctima De una red De hackers De la cual El piloto Era parte Y estuvo Ahí Para darles Pues esta Entrada Al sistema Del avión A los hackers Que estaban en tierra Podría ser Es que es una teoría Aquí nos vamos a aventurar Porque piensa mal Y acertarás O sea Aquí no hay Teorías tan locas Como para descartarlas Porque pues no sabemos Que pasó Antes de entrar A la siguiente prueba Vamos a hablar De que pasó Con el triple 7 Cuando se desconectó Cuando ya no estaba En el radar Obviamente Pues La aerolínea dijo Y pues todo Ya era un pedo O sea 26 países Estaban en la búsqueda De ese avión Es un pedazal Impresionante 26 países Buscando el avión Dijeron Bueno Lo más común Es que si El radar Dejó de Dejó de De tenerlo Activo Ahí Pues lo normal Es que haya seguido Esa ruta Pero es aquí Donde la cosa Se pone misteriosa Donde la cosa Dice Algo pasó Que No nos quieren decir Ok A las A la 1 y 19 Que fue el último contacto El 8 de marzo El avión En lugar de seguir Dio un giro A la izquierda Pero brusco Leí dos cosas Uno que era de 90 grados Y el otro que era de 35 No sé Y dio Es como si se fuera A regresar Y es aquí Donde Donde está Marcado En el número Iba para acá Y así dio la vuelta Así de culero Ajá Sí Se echó un pinche Acá una vuelta De Sí Prácticamente 90 grados Ajá La vuelta chicana Exacto La vuelta chicana Mike Tú ya lo sabes Te lo voy a enseñar ¿No? Sí Más o menos Ahí está bien el pedo Sí Sí es buena imagen Que me robé Ahí ya eran las 12 y 22 ¿Vale? 2 y 22 2 de 22 de la mañana ¿Cómo encontraron esta ruta Si yo no había radar? ¿Vale? O sea Es que aquí es donde Ya entran la investigación Según Y aquí el Mike Ahorita Nos va a decir Pero pues hay Hay radares Civiles ¿No? Donde estamos conectados Toda la banda Todos ahí Todas las zonas De los aviones Todo el pedo Pero Hay radares militares Que no es O sea Que esos güeyes Si hay un pedo Con una mosca Que pase por su espacio aéreo Güey La detecta Y es donde vamos a entrar Un tema más adelante Que son los globos De AMLO Que aparecieron ¿Vale? Más adelante Porque está Algo así Mike ¿Cómo está el rollo ahí? Vamos a dejar Hasta aquí Hasta en el momento En el cual Este Se desaparece Se echa la vuelta Chicana Y lo detecta Un radar militar Y lo detecta Un radar militar Pero esto Por investigación De un periodista Que fue con los militares Y dijo Hagan paro Tenemos pedos Y fue con el gobierno De Malasia Y además se dijo No pues si es nuestro pedo Vamos O sea Hasta que entró Un periodista ahí A proponer ese rollo Ok Y para dejarlos picados Les va a sorprender Que el avión Todavía voló Durante seis horas más ¿Qué? O sea Neta Después de que ya Nos lo localizaron Todavía Y termino ¿A dónde chingados Wey? Y termino Con esta frase Cuando se estaba diciendo Que el avión Estaba desaparecido A las ocho De la mañana El avión Seguía en el aire Seguía volando El radar Lo seguía detectando El militar ¿Y por qué dijeron Que no sabían Dónde estaban? Porque no sabía Dónde estaba Todavía en ese momento Eso fue Eso los voy a platicar En el siguiente episodio Que va a ser Un siguiente episodio Con Mike Todavía Nos van a ver Con la misma ropa Porque Porque lo vamos a grabar Ahorita Gracias Paguita Por el tiempo Si no nos tenemos Que leer tanto Para no ser Se las tan Se queda muy interesante Igual ahorita lo platicamos Si ya en el que sigue No nos puedes acompañar Mike De todas maneras La información Que ya nos diste Nos ayuda mucho Para entender Y poder formular Las teorías Para saber Que chingados Pasó con ese avión Es correcto O sea Se va a poner Muy chingón Porque pasan Desmadre completo De aquí todavía Faltan dos Tres cosas Hasta llegar Con el güey Que dijo Yo lo encontré Por el Google Maps Muchas gracias Síganos en todas Las redes sociales Mike ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? ¿Cuál quieres dar? Bueno en TikTok Estoy como El pilotillo Y en Facebook O Instagram Estoy como Mike Aguilar ¿Y el Instagram Lo mueves o no tanto? Sí en Instagram Estoy como Mike El número 4 Fly Bueno no Perdón Mike for Fly De todos modos Ahorita van a aparecer aquí Para que sigan a Mike Y la descripción también Y Regresamos con más episodios Dentro de una semana Bye Hey espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba No te olvides de dejarnos Tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda Nos vemos En la próxima historia Antes de dormir Si es que puedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!